Llegó el pulque a su tienda preferida. ¡Vamos a verlo! Llegó el pulque a mi rancho Marqués. Llegó el pulque a mi rancho Marqués. Llegó el pulque a mi rancho Super Marqués. Beber tu pulque en dos pasos. Agitarlo. Y disfrutarlo. El pulque es un producto 100% natural. El pulque es 100% natural. De manera que cuando esté en el chile, la pulpa se baja. Y queda solamente el agua en la botella. Lo que usted necesita hacer es tomar la botella de pulque y la agita. Y la pulpa se vuelve a restablecer, a integrar en el pulque. Entonces, el pulque consiste solamente en dos fases. Agitarlo y disfrutarlo. El pulque es un producto natural, natural, que fermenta por sí mismo y se convierte en un alcohólico. Pero, ya que es 100% natural, la pulpa se baja si lo dejó en el pulque durante un tiempo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es tomar la botella, agarro y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Solo dos pasos para disfrutarlo. Agarro y disfrutarlo. Agarro y disfrutarlo. Agarro y disfrutarlo. Agarro y disfrutarlo. Gracias.